La guerra entre los chapitos y el grupo de Rafael Caro Quintero por el territorio de Caborca En Sonora ya dejó a los primeros desplazados por la violencia Familias han dejado su hogar por temor a ser víctimas de algún enfrentamiento armado que ahora ya son comunes en la zona Siete familias entre adultos y jóvenes y niños también viajaron en caravana de la comunidad de Puerto Los Lobos a la cabecera municipal para sentirse solo un poco más seguros De acuerdo con el alcalde de Caborca, Librado Macías Este grupo de habitantes del pequeño poblado vivía con miedo porque constantemente se pasean sicarios en convoy mostrando sus armas y atemorizando a todos Incluso se han presentado también enfrentamientos armados entre grupos criminales contrarios que pelean uno de los territorios claves para trasiego de droga a Estados Unidos Sin embargo, a pesar de que ahora estas familias se encuentran en la cabecera municipal no están del todo a salvo ya que fue ahí y en pleno centro donde se registraron balaceras, incendios de autos y gasolineras El pasado fin de semana, ya unos kilómetros más adelante en la carretera a Sonorita fueron abandonados 10 cuerpos apilados y todos con heridas de armas de fuego Los cadáveres que finalmente fueron resguardados en un trailer refrigerado a las afueras de una funeraria en Caborca a la espera de que alguien los reclame Estas ejecuciones se suman a las 53 de 1628 que se han contabilizado en los 18 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Fíjense, amigos, como dicen durante el gobierno del presidente López Obrador O sea, no mencionan los jotos estos del blog del narco o la nota No mencionan para nada al gobernador del estado Ok, por si se dan cuenta El presidente no interfiere mucho En lo que es su trabajo no interfiere mucho Con lo que es el gobierno del estado, ¿verdad? Entonces, pero aquí las notas Siempre cuando es todo Se lo chacan al presidente Bueno, continuamos Además, las familias de Puerto Lobos se unen a las 380 mil desplazados por la violencia en México desde el 2009 A la fecha, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento por sus islas en inglés Tan solo el año pasado sumaron 7 mil personas que salieron de sus hogares por conflictos armados Los estados donde más personas han tenido un desplazamiento forzado son los siguientes Son Chiapas, Durango, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Michoacán Puerto Lobos, un pueblo pesquero azotado por la violencia en la pequeña localidad pesquera Donde vivían hasta 7 familias Se ubica a 94 kilómetros de la cabecera municipal Pero pertenece también al municipio de Caborca Es un pueblo con 121 personas Según los últimos datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática En su mayoría pescadores o agricultores de escasos recursos y sin servicios como luz, eléctrica Pero sus playas que se extienden a lo ancho del Puerto Lobos Son muy conocidas por estar casi vírgenes Algunos turistas las visitan como los grandes bancos de arena Donde instalan campamentos con los miembros de su familia Sin embargo, su misma localización lo hace vulnerable a los grupos criminales Por estar rodeado de desierto, alejado de cualquier autoridad o instalaciones de corporaciones policíacas Durante los primeros días de mayo, bandas antagónicas de sicarios se enfrentaron a balazos Y incendiaron pangas, lanchas para pescar, o sea, y almacenes de combustible De manera extraoficial se conoce que hubo al menos 4 muertos y levantones ese día Y según testigos, las primeras balaceras que terminaron con los hechos violentos del pasado fin de semana Comenzaron justo ahí, en Puerto Lobos Para el alcalde librado Macías no es suficiente el despliegue de elementos de seguridad Después de lo ocurrido el sábado Ya que considera que debe ser permanente la presencia de elementos De la Guardia Nacional de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Sedena